Son acá y desconectada como si no perteneciera a esta familia terrenal. Están envueltos en una luz azul, hermosa, blancuzca. Increíble. ¿Qué es? Quinta, qué hermoso. Es la misma luz que siempre vi, pero no sabía por qué estaba envuelta en eso. Ellos eran los que me envolvían. ¿Te das cuenta, verdad? Sí. ¿Estás feliz, verdad que sí? Esto sí es una sorpresa que me salgan todos de golpe y borrazo a mi encuentro. Hazles saber todo lo feliz que estás. Ellos sí son tu familia. Sí. Ellos sí. Estos de aquí son actores. Los he extrañado tanto. Diles todo el amor que les tienes. Hazles saber. Permite que tu corazón vibre en esa sintonía amorosa. Ellos me envuelven como en... No es un arcoíris, es una mezcla de colores lila, dorado, morado, azul, rosa. Es como una vibración, pero tiene luz de color. Y dicen que me tengo que... Que no me vuelva a desconectar. Que no me vuelva a olvidar de ellos. Para que yo no me sienta sola. Que mi fortaleza viene del clan. Y que yo estoy limpiando el clan. Mira qué bonito. Que me dicen que gracias a mí se acabó el círculo de... De abuso. Que ya no va a haber abuso. Me dicen que eso de violencia verbal sí existe y que yo tengo razón. Pues claro que existe. Dicen que bien hecho. Que tengo que abrir conciencias. Y que nada mejor que la risa para... Meterles la idea para que se abra la conciencia. Sintoniza con tu verdadera familia. Siente la alivia. Ellos sí son. Ellos sí son. Siente su fuerza. Toda la fuerza de tu clan. De tu verdadero clan. Siéntela. Y permite que te abrace esa energía, ese sentimiento bonito. Que te abrace, que te libere, que te salve, que te sane. Me están gritando como un copino de vibración. Yo me iba a apuesto. Me dice que uno es la desconfianza. Que confíe. Me dice otro que es el dolor. Que ya no lo necesito. El otro dice que no ande cargando. Preocupaciones. Que todo se resuelve. Que no es mi responsabilidad. Que no ande cargando preocupaciones. Entonces, si no es tu responsabilidad, ¿estás dispuesta a dejar ir eso? Bien, ahora yo voy a poner mi mano, Anita, en tu frente y en tu pecho. Vamos a retirar esas preocupaciones que no te corresponden. Esa carga no es tuya. Desde la humildad que hay en tu corazón. Desde tu verdadera esencia. Vamos a retirar eso. Vamos a empezar a retirar todo eso que no es tuyo. Vamos a retirar. Esa responsabilidad que decidiste cargar gratis. Esa no es tuya. Estamos retirando. Hazte consciente. La estamos retirando. Estamos retirando eso. Hazte consciente de cómo tu cuerpo siente la diferencia. Tu mente siente la diferencia. La estamos retirando fuera. Ahora sí pon lo que tú quieres, lo que tú eliges. Sanación, amor, libertad, alegría. Lo que para ti sea importante. Más sonrisas. En todos los colores que me acaban de regalar. Esas vibraciones se sienten en una sintonía absoluta con mi alma. ¿Te gustan? Ay, sí. Es como si... Dices que es como un arco iris. Sí, pero no está en forma de un arco iris. Es como una... En forma de una esfera, pero se sale la vibración como rayos, pero la mandan como en ondas, capas, y se ve como una capa, pero no es perfectamente como un arco iris. Y se ven unos colores, el lila es como neónico, como el morado también, porque se ve arriba, se aparece primero el lila y luego después el morado. Y luego después ese azul, es como un cuerpo azul, como que ellos vibran una luz azul, como estas cosas que traigo aquí. Pero más azul, así como transparente, como... Ah, como... Es la luz líquida con la que yo sano. ¿Te das cuenta que ven? Que traigo en mis manos ese mismo azul. Esa sintonía. Y luego tienen... Es como rayas, como ríos, como bondas, como... No sé, no sé si... Pero es una vibración de colores. No se mezclan, están... Se mezclan todos, porque son como en capas, pero el centro no se revuelve. Como que hay una vibración fuerte que no se revuelve. Revisa qué hacen esas luces y esa vibración contigo, en tus diferentes cuerpos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? De una es como... La conexión con ellos, la conexión divina. Otra es la conexión hacia mi cuerpo, como que me están dando fortaleza. Otra es como de protección, para que no entren energías que no deben entrar. Como que es mi cáscara o algo así. Pero están como con un latido de corazón, como que me la están mandando. Y hay como un... No es un cordón, simplemente me llega en olas. Pero es una conexión que no se rompe. Y dice que cada color es para diferentes sanaciones, mías y de los demás. Que cuando yo estoy aprendiendo, o hasta que no aprenda cómo usarlas, es la que voy a... A regalar a los demás, aplicar a los demás, que yo las uso, porque son universales. Y todos, todos pueden... Es como una sangre energética, que hay diferentes tipos para diferentes vibración de persona o alma. Y dice que yo los tomo y que como que yo se los aplico. Pero que yo, yo soy el conjunto. Y que yo soy como la donadora. Para que su energía y su conciencia se eleve. Es como si les diera vitaminas o algo energético para que ellos sanen, se desenvuelven. Pero me están enseñando que cada vez que hago una sanación física, lo que estoy haciendo es una sanación energética. Entonces, cuando se hace el clic energético y se sella, se va la dolencia o se equilibra el cuerpo físico. Dice que por eso ocurre la sanación. Dice, no ocurre porque le quitan el dolor. Ocurre porque se... Se... La energía de la persona se alinea, se armoniza, se balancea. Mira qué bonito. Hoy aprendimos algo nuevo, ¿cierto? Que yo las he usado desde pequeña, pero que no había tenido control. Me dicen que ahora ya aprendía al control. Que esa luz líquida que yo uso, que yo siento en mis manos cuando estoy con las personas o que les doy. Que esa es la más fuerte, la más común, la que casi todos necesitan. Ahora pídele por favor a tu familia, a tu verdadera familia. Revisa a quién de ellos le quieres pedir que por favor te ayuden a equilibrar tu cadera. A revisar qué pasa con esos huesos de allí. Y hazlo con paciencia. Tómate el tiempo. Viene narrando poco a poco, despacio. Cómo lo van haciendo. Para que eso funcione mejor, pon en tu mente, pon en tu cabeza, el perdón y soltar. Cada quien tiene su propio proceso. Sin engancharnos. Suelta, respetando el proceso de cada quien, la evolución, el conocimiento de cada quien. Pon en tu mente, suelto. Hoy suelto. Mi vida es equilibrada. Y vamos a ver quién de tu familia estelar te ayuda con eso. ¿Es como un ángel? Es como un ángel. Se me acerca y es una, parece que es una mujer, tiene el pelo rubio dorado, pero tiene infacciones como de hambre. Y, pero tiene manos delicadas. Pero no me hace, está muy, está muy. Dice, ¿qué es lo que yo llamo un ángel? Dice, ¿qué es? Lo que yo llamo, que es un ángel. Ajá. Y me está tocando la cabeza. Y veo luces de todos colores entradas. Y es como si mi cuerpo fuera una esponja. ¿Como una esponja? Conjita seca, que se está inflando, cenando, en las partes que necesita. Ajá. Dice que todas mis emociones han desgastado este cuerpo. Ajá. Dice que ya le calman las emociones. No me deja ni falta tanto. Tú sabes que las emociones no se enferman, ¿cierto? Sí. Bien, entonces, ¿quién te está dando la recomendación de que le calmes o le bajes a las emociones? Es Margarita. Es Margarita. Es Margarita. Algo así. Margarita. Margarita. Sí. Ajá. Tengo a Juan estirándome los pies. No sé, está moviendo como sacando una energía. No sé, está moviendo como sacando el ojo. Así que ya está. ¿Qué? Y otro. Me dicen que es la espina dorsal que me la van a hacer. A darle lo que quiera nada más. Arreglenmela. Yo soltita y cooperando Dice que mi alegría es mi fortaleza Que no la pierda la vida Que por eso Porque trae alegría Y mucha fortaleza Tu fortaleza es tu alegría Mira que bonito Estoy sintiendo que me están rodeando Están aquí y aquí Y están trabajando en mi vientre Están trabajando en mi vientre Pon en tu mente la disposición De soltar lo que haya que soltar Que cada quien lleve su propio proceso Tú eliges el tuyo Solo el tuyo Me están alineando el intestino El estómago Algo están sacando de mi estómago Hasta la espalda Y algo de mi pulmón Así que me están sacando como un espino Yo no sé qué representa eso De dónde viene Dicen que es una puñalada Que si me quedo allí Que nunca El pulmón Estas son mis enfermedades De respiratorias De respiratorias Que tuve de chica Y de... Te pueden... Te pueden... Mis nemonías Dice que me venían de eso Porque me estabas tomando Pero no Te pueden mostrar Dónde es su origen ¿Estamos en tierra? Ya estamos en tierra El zacate está seco Estoy viendo Traigo huaraches Y traigo como una cosa No sé Parece como Como la cosa que se ponían los romanos Pero... ¿Eres romana? Sí Soy un hombre Soy un hombre Ay, pero Qué vistecito Siempre he sido guapo Guapa Ahí eres joven Ay, ay, ay Qué fortaleza Qué musculita Ay, caramba Voy caminando por un camino Y me voy alejando De la batalla ¿Están en batalla? Como que llevo Si yo oigo que Como un bullicio Y gritos Y... Y como que Se pegan fierros O no Las espadas Y yo llevo Un papel importante No sé qué Pero es como una Ay, lo llevo en un cuero Una bolsita de cuero Y yo voy corriendo Porque no traigo caballo Perdí el caballo Pero yo llevo No importa con caballo Sin caballo Yo voy a llevar el mensaje Ese mensaje tiene que llegar Yo voy camino al César O al Palacio del César Algo así Tengo que llegar Lo más rápido posible Y voy corriendo ¿Y para qué vas a seguir? A llevar este papel Como que me enviaron Pero a mí me gusta correr Como que siento Como que voy en un trance Corriendo 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 Y veo el pueblito Allá abajo Estoy arriba En una montañita Y voy bajando Y voy bajando Y veo Hay un palacio Pero no es un palacio Es como De gobierno Un edificio de gobierno Pero el César no está allí Porque está escondido Y me dijeron Que me metiera En unos túneles Yo voy por unas calles Ya Recorre el almintado Los maquillos Ay, ay Empieza a besarme Entro allí Mataron a todos Yo me voy dando la vuelta ¿Y quiénes son todos? Todos los que están allí Están todos muertos En sangre Tirados Es como una batalla No, están adentro del palacio No del palacio Sino de donde entré Por eso Abajo de la tierra Hay como cuevas Y entra uno por Por Al palacio Y todo el mundo está Hay como una Es un mueble Y yo lo pucho Y entro Y Y ya todos están muertos Debe tarde ¿A quién le doy el papel? ¿Y ese papel qué dice? Yo no lo puedo abrir Yo no lo puedo abrir Porque nada más Ahora ¿Dónde se fue? Me regreso Voy saliendo Y me paro en la puerta Un hombre chino Con 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 los ojos verdes Y ese hombre Es mi abuelo En esta vida Y a ella En esa vida Es algo de ti Me dice Lo siento Muchachito Es Por el bien De la nación Me encaja un cuchillo De la espalda Para acá Y me quita Me lo quita O sea que Desde aquella vida Ya mañoso Ya me venía jodiendo Ese abuelo Te ha estado Lastimando ¿Cierto? Dime ¿Qué año llega tu mentalidad? ¿1512? ¿1512? ¿1512? ¿1513? ¿1514? ¿1512? ¿1513? ¿1613? ¿1813? ¿1514? Ya no me puedo mover, no puedo respirar. Como que la sangre me está ahogando. ¿Eres joven? Como de unos 26 años. Yo me siento como de 25 o algo así me veo. Empieza a ver que soldados entran y todo el mundo está corriendo. Se oyen muchos gritos afuera. ¿Tú ya moriste ahí? No, estoy ahogándonos, todavía estoy yendo. Retirada. Ahí muero. Ahí muero. Ahí muero. ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? Sí. Revisa por dónde sales. Por el frente. Salí por el frente. Como que por la garganta. No podía respirar pero salí. Como así. Como que me siento y sí. Me voy. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? ¿Gernán? 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 ¿Y vas hacia la luz? No, me voy corretiendo a ver qué hace el otro. Con el papelito. ¿El otro te refieres a quién? Al que me quitó el abuelo. El que tiene en los ojos del abuelo. Que me quitó el papel. ¿El que te cuchilló? Sí. Pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo parar. No puedo hacer nada. Nadie me doy cuenta que nadie me ve. Me doy cuenta que no puedo hacer nada. Me doy cuenta que no puedo mover nada. Simplemente puedo sentir, percibir y ver. ¿Gernán, vas hacia la luz? Sí. Te pierdo. Revisa si hay en ese lugar donde te encuentras. Que apenas vas hacia allá, a la luz. Dime si hay alguna emoción. No es justo porque hace el otro. Yo siento que es el bien. Yo siempre defendí justicia. Y es una injusticia. El sentimiento de injusticia se me pega. Y con ese sentimiento, ¿sigues avanciando hacia la luz? Sí. Ok. Tristeza, injusticia. Eso me lleva, es lo último que me lleva. Ajá. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras. Si el universo lo permite, revisa esa vida. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Perdón. Perdón. El perdón. El perdón. ¿Lo conseguiste, lo lograste o te faltó? Me faltó. Porque me fui con ese sentimiento de... No, lo perdón. Lo que me hicieron. De que no era justo. No era justo. Y entonces ahora el universo te premia con la oportunidad de terminar ese aprendizaje. ¿Te das cuenta? Bien. ¿Te das cuenta? Ahora permite que Fernando te diga un mensaje. Vamos a ver qué tiene que decir usted. Que no me exija tanto. Que no me exija tanto. Ajá. Me exija tanto que el perfeccionismo no te lleva a nada más que la infelicidad y el estrés. Quisieras volver a repetir eso que me parece tan valioso. Que el perfeccionismo no me lleva a nada más que al estrés. ¿Qué me dice? A la enfermedad. A la enfermedad, el estrés. A la enfermedad. No gano nada. ¿Y qué gana? Nada. No ganas nada, me dice. Y mueves tu cabeza. No ganas nada. Déjalo. ¿Tú quieres hacer eso hoy, Almita? Vamos a dejar de estar buscando afanosamente y sin descanso el perfeccionismo. No, no es tan necesario. Puedes fluir, ser flexible. Aprovecha ese aprendizaje de hoy para poderlo aplicar mañana. Y ahora que ya sabes de dónde se originaron todas esas situaciones de vías respiratorias, ya puedes dejar que pase eso también. Sí, te lo regreso. Todas esas energías que si las demás son mías, son de él, salen de mi cuerpo. Pídele a Germán. Mucho amor. Que solicite autorización a la luz para retirar del cuerpo de alma lo que le corresponda a él. Primero debe de pedir autorización a él. Y me dice, no, no seas gacho, llévatelo. Sí, le dieron perdita. Entonces, que se retire todas esas energías de él que se hacen. No, no seas gacho. No. 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 amor, con mucho amor. Excelente trabajo. Muy bien. Ahora solicita que por favor, si es posible, te permitan accesar al origen de esto que hoy te pasa. Tu columna, tu cadera, las migrañas, porque una vez entendiendo que las origina es cuando podemos cambiar. Si es nuestra elección. Si no, bueno, pues seguimos hace otro ratote, cierto. El origen de mi cadera. Me veo que me caigo en un caballo. Y ahí eres hombre o mujer? Soy un hombre, pero ya estoy grande, arrugadito. Ya tienes ganas. Me veo con una cara más larga. Como si fuera, no sé, como que soy griego. Como si soy... Me veo como griego. Así con un bigote muy pachón. ¿Ya estás vieja ahí? Sí. ¿Qué nacionalidad sientes tener ahí? Grecia, Grecia. ¿Qué? Grecia. El caballo es muy lindo. Pero me... No sé qué lo asustó y me caigo y estoy tirando en el suelo con una dolencia de la cintura para abajo. Y no me puedo mover. Estoy gritando y nadie viene. ¿Vienen intoxicados? No veo a nadie. No hay nadie en alrededor. Ajá. ¿Cómo qué año es ahí? Mil trescientos quince. Ajá. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Gurai? Gurai. Gurai. Ajá. Ahora, Lurai, revisa si allí mueres. Sí. ¿Moriste solo? ¿Nadie llegó a ayudar? No. Ahí está. Ahí está. ¿El caballo se fue? Se fue el caballo. Estoy solo, se está haciendo de noche y yo estoy pidiendo a mis dioses que me lleven por el dolor que no aguanto. Prefiero morirme que estar abandonándome. Ajá. Estoy nomás rezando ahí. Haciendo oración. Sí. Si el universo me permite. Cuando hayas llegado a la luz, me dices, ¿qué fuiste a aprender ahí? Sí. Seguramente no caerme de los caballos otra vez. Seguramente. Ay, 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 qué fuiste. Me vale la lección. Puedes recorrer esa vida tan rápido como quieras o tan lento. Y de ahí te traes esa información. Solo tómate tu tiempo porque entre más lo revises a detalle, tu mente, tu corazón, tu espíritu y tu cuerpo empiezan a reaccionar. Entonces hazlo lento como que tú tienes. No. No. Agarré Es un mensaje de no hacer las cosas con ansiedad. Te evitas mucho. Las cosas salen mal cuando se hacen con ansiedad. Tan simple como es. Tan simple como es. El estrés te puede matar. Otra vez estamos hablando de perfección y de carreras deprisa. ¿Te vas con quién? Estrés. A ver qué te fue de matar. Ahora que ya sabes. Estás lista para soltar todo eso. Sí. Entonces permite que se haga. Y pídele al Uraí. Que solicite autorización a la luz. Para que retire ese impacto de esa muerte. En este cuerpo. En este cuerpo. En el alma. Nos saca como una luz triste. Se va así como la vibración. Con muchos pedacitos. Y como que es un imán y se los. Se los está llevando. Están saliendo de todas partes de mi cuerpo. Se siente bien. Como hormiguitas que se salen así. Como un hormigueo. Como un hormigueo que se está saliendo. Como que todas esas hormiguitas se están saliendo de mi cuerpo. Así se siente. Yo no libero con amor. Y le doy gracias. Por limpiarme. Cuando haya terminado de retirar eso. L'Uraí. Vamos a preguntarle si tiene algún mensaje. Que darte. Aquí a Alma. Que es su misma esencia. Y la voz. El amor vibra mejor sin estrés, sin esa ansiedad que le pone. Dale sin carrera. Nunca des amor a la carrera. ¿Te das cuenta qué bonito? Nunca des amor a la carrera. Mira qué bien. Qué bien. Porque la carrera no se disfruta. En la carrera te puedes caer de un caballo y morir lastimado de tu cadera. ¿Te das cuenta la similitud? Ahora permite integrar toda esa información. Intégrala en tu mente, en tu corazón. Es como si juntaras las piezas de un rompecabezas. El estrés, carrera, muerte, no disfrutar. Toda esa información acomoda en la llanita. Tómate tu tiempo. Recuerda, entre más detalles revises, tu cuerpo empieza a hacer los cambios necesarios. Una cosa es revisar y otra cosa es analizar. Y otra cosa es revisar. Eso es lo que te propone. ¡Espera! ¡Espera! Así que cierre. Bueno, ya sabes, todo eso es lo que estás haciendo. Así que vos enseñas te intercone, lo quieres enseñarte. Y ahora sí. Y ahora sí, lo ves a menos que te vas a bajar. y ahora sí permite que ese malestar se vaya de una vez por todas y ahora sí ahora sí si estás lista ya puedes despedirte del lugar revisa si de esa misma vida venía la migraña o hay otra razón ahora entonces le damos las gracias a Luray yo también Luray me despido de ti sigue tu procesión de luz que la paz del universo te conviven siempre le da las gracias por estar con él ya será y dime tu familia y a quien de ellos le quieres pedir que por favor te lleven a la origen a la madre a mi madre a esa tu verdadera mamá esa es la verdadera la otra es una actora que ha sido muy buena interpretando su papel ahora esa verdadera mamá amorosa pídele por favor que te lleve al origen de la migraña si el universo autoriza así será autorizamos siente su vibración de amor y me toca la cabeza y me dice que todo va a estar bien y mira que bonito déjate envolver de ese amor a Lita ese sí es el verdadero ella sí te quiere ella sí te quiere sí te protege ella sí sabe hacer su papel envuélvete en ese amor porque el amor es lo que sana el amor es lo que salva que gracias a aquellos fracidos no tienen que ser cruz que no estoy limpia no yo me he hecho los hombros en el dolor para evitar sufrimiento a los demás pero que ya no es necesario que estés sufriendo tanto te das cuenta que bonito ya no es necesario ya es inútil que no entonces el trabajo ya está hecho ¿cierto? sí ya no es necesario que lo cargas ya no es necesario que lo cargas es como un implante un chip o algo así que traigo allá adentro una energía una bola de energía que están sacando muy bien ahora entonces tú ve equilibrando tus chakras ve armonizando tus energías tú haciendo ese trabajo desde aquí y ellos haciendo ese trabajo desde allá permítete estar bien y en plenitud para lo que para ti sea la plenitud ahí permítete liberando soltando destapando cualquier bloqueo que se vaya que se armonice en total equilibrio plenitud y sobre todo amor y revive ese amor que te caracteriza esas sonrisas que envuelven a los demás y lo sino también de alegría una mujer auténtica una mujer libre feliz una guerrera una luchadora que nada ni nadie opacó sus sonrisas su mirada su verdadera esencia la lluvia que se addressing matrimonio su la lluvia no Y ya está listo, todos me están abrazando. Mmm, mira qué bonito. ¿Estás feliz? Ya, todos me están diciendo que he hecho el mejor trabajo. Sí. Si pudiera haber hecho que nadie como yo para hacerlo. Sí. Sí. Y gracias por mi fortaleza en no dejarme de un ser. Porque si yo no me dejo de un ser, ellos tampoco son vencidos. Si yo fracaso, ellos fracasan. Porque somos parte del uno. No, no. ¿Cierto? Somos parte del todo. Y ahora que te han reconocido que lo has hecho bien, ya es momento de soltar las prisas, las carreras, el estrés. Es la autoexigencia. Ahora es momento de estar equilibradamente en paz. ¿Tú lo quieres hacer, Almita? Sí. Bien. Hazle saber al universo que sí quieres. Sí. Sí, estoy dispuesta. Soy abierta. Soy abierta. Soy receptiva al cambio. Y quiero el cambio. Quiero liberar. No. Yo estoy sintiendo un vacío donde me empieza la dolencia, la migraña aquí. Como un hueco hacia atrás. ¿Con qué quieres llenar ese hueco que acaba de quedarlo así? Con amor, sabiduría, equilibrio, armonía, risas, alegría, felicidad. Eso. Eso sí va a ser. Fortaleza. Y más chistes buenos. Eso. Muy bien. Más alegría de vivir. Y buena memoria. Que no me falle. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, agradece a tu familia estelar que están ahí abrazándote, amándote, queriéndote. Y si estás lista, entonces prepárate porque vamos a regresar. Con calma y sin prisa. Recuerda. Te han hablado muchas y varias veces de soltar el estrés. De fluir equilibradamente por la vida. Estoy fluyendo. Sí. Equilibradamente. Y aquí. Con mi vida. Ya fluyo, ya no. Y siempre. Con mucho amor me deslizo. Y con mucha sonrisa. Y suelta el control. Suelta el control. No, 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 no. Ya es suficiente. Ya escuchaste, mamá. Ya no necesitas seguir haciendo eso. Porque ya es inútil. Porque ya está completo. Ya está hecho. Y ahora sí. Cuando estés listo. Les das las gracias. Te despides de ellos. Yo también les doy las gracias y me despido. Que la paz del universo los acompañe siempre. Y yo empezaré a contar de uno al cinco. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa. A tu lugar de descanso. Cuando pongas tu cabecita sobre la almohada. Dormirás profunda, profundamente. Te sentirás bien a gusto. Confortablemente relajado. Bien tranquilo. Uno. Estamos regresando en total bienestar. Alineas tus chakras, los equilibras. Tú sabes hacer eso mejor que yo. Armoníase. Y siéntese bienestar en ti. Siente los cambios de emociones y de pensamientos. Equilibra, fortalece. Alivia. Sano. Llena de luz. Llena de luz. A la altura de los genitales también. Llena de luz. Estamos regresando. Confortablemente. Uno. Dos. Tu cuerpo empieza a reaccionar. Armoniosamente. Tres. Estamos regresando. En total equilibrio. En total bienestar. Cuatro. Estamos regresando. Cinco. Despierto. Un abrazo de bolita. Un abrazo de bolita. Tu sacrificio no es en vano. Síguelo haciendo con amor. Es una cosa hermosa. Tu sacrificio no es en vano. Tu dolor no es en vano. Síguelo haciendo con amor. Porque yo ahora sí ya lo estoy haciendo no nomás por mí, sino por ellos. Por todo el claro. Ay, pero que me cargaron mucho que hacer. No, recuerda, 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 no, es eterno. Y a eso es lo que me dijeron. Es temporal, todo pasa. Me dijeron que vas a estar eternamente. No, yo ya no. No, imagínate cuando nos acabas. No, 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 no. No, eternamente no. Porque yo soy, dice, tú tienes todo, todo a la fortaleza. Tú eres más fuerte que todos nosotros. Por eso tú estás ahí. Y dice, tú lo sabes llevar muy bien. Como que me pompean alegría, fortaleza. Tengo así como alguien que está parado enviándome pensamientos de fortaleza. Otros me están viendo todos los chistes. Me conecta con lo. Es como si fuera la alegría, una burbuja de alegría que me mandan burbujitas de alegría. Y otros están allí como guiándome. Aquí no, por allá sí. Por aquí no, salte de aquí, no te quedas mucho tiempo allá. Están haciendo que pasen cosas en mi vida para pucharme a que yo salga. Que salga de allí y que no me atore. Dile, te das cuenta. Porque ese es el verdadero crecimiento. Cuando te sales de ahí. No cuando estamos en ese mismo punto cuanto tiempo. Dice que me tardé mucho en salirme del... Tú deberías haber salido del primer matrimonio. Diez años, exactamente lo que me dijeron, me dijo. Diez años antes. Te deberías haber salido de la segunda relación en tres años. Y me hubiera evitado el dolor de la muerte del señor. Exacto. Ay, Dios mío. Almita, ¿tú quieres que compartamos tu experiencia? Sí. Ya sabes que sí. Yo soy bien compartida. ¿Qué mensaje les quieres dar, Almita, después de ser una mujer con tantos años de crecimiento, de aprendizaje, de esfuerzo, de tú estar bien? Porque eso me queda claro. El mensaje que le quiero dar yo siempre a mis mujeres, o hombres también, porque no sabemos. Todos somos seres humanos. Todos sentimos y amamos igual. El corazón nos vibra con el amor y la pasión, la alegría o la tristeza o dolor. Lo importante es no quedarse anclados, atorados en ese dolor, en esa angustia, en ese estrés. Entonces, no vale la pena. La vida es corta, el amor es tan maravilloso. A veces duele, pero vale la pena arriesgarse a amar, porque la gratificación de amar, la vibración de amor es mucho más grande que el dolor que pasa. El dolor no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar es estar atorados en el sufrimiento. El sufrimiento nosotros lo escogemos. El dolor pasa, pero si nosotros nos anclamos a él, vamos a estar atormentándonos con ese sufrimiento. ¡Ay! ¡Ay, pobrecita de mí! Y como si tuvieras un puñal, dale y dale y dale. Déjenlo ir, no vale la pena. No pierdan sus años, no pierdan ni un día. No vale la pena estar atorados en el dolor. Hay que crecer con la alegría de la vida. Es un regalo divino que no volveremos a tener, tal vez. No desperdiciemos la vida en el estrés, en estar atorados en ese dolor. En las preocupaciones no valen la pena. La energía divina, universal, está arreglándolo todo. Quítense esos miedos. Confíen que siempre se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Él nos guía, él nos saca de los problemas. Pónganse en sus manos. Si se preocupan, ¿por qué se preocupan si no pueden resolverlo? Y si lo pueden resolver, ¿para qué se preocupan? Se va a resolver el problema. No se atoren en el sufrimiento, ni en el estrés. Amense, amense a sí mismos. Amen con todo su corazón. Porque eso es lo único que nos llevamos y nos fortalece. El alma, el corazón, las vidas nuestras y de los demás. Que sean una bendición para ustedes y todas las personas que los rodean. Ese es mi mensaje. El amor lo bendice todo. Sean felices. Hoy estamos a día 9 de octubre de 2017 en la ciudad de Dallas. Hoy estamos a día 9 de octubre de 2017 en la ciudad de Dallas. Hoy estamos a día 9 de octubre de 2017 en la ciudad de Dallas. Hoy estamos a día 9 de octubre de 2017 en la ciudad de Dallas. Hoy estamos a día 9 de octubre de 2017 en la ciudad de Dallas.